ahora genesis ariel méndez ve el programa diario un saludo para ello lo quiero mucho y me hace mucha falta el rey de brooklyn guau así que le dicen ahora ya el rey de blue king no te caliente no no está caliente está el que tiene que reportar no te caliente y en cámara y soporte señores bulín 47 se une con dj topo contra las drogas yo veo eso muy bien yo veo eso bastante bien el cantante de música urbana bulín 47 se unió a la fundación somos top of point para sensibilizar a los jóvenes sobre los daños que provoca el uso de las drogas utilizando el ejemplo de un músico dominicano que llegó a tocar con el canario la faña celia cruz llamado jose ángel de sus el poli y esa cosa tan fea que hay que uno más feo de acuerdo del ruido el percusionista quien fue su vecino en el barrio el capotillo vive en condiciones de miseria tras viajar en giras con estos artistas de salsa por culpa del abuso en el uso de los narcóticos señores está por ahí el videíto mover eso eso está lindo llamado jose ángeles de jesús alias el coli de mi barrio capotillo señores ahí está el alocado como yo les digo qué bonito link que siempre ese muchacho dios lo ha ayudado sí porque el bolín tiene una gracia única y está y esta iniciativa hace entonces que le tomemos un poco más de la precio que le tenemos porque quién es que no quiera bolín bolín imagínate ese muchacho sí en él es una chulería que bueno que tengan ellos esta iniciativa y esta fundación de topo point que aunque no es muy agradable topo point ni a la vista ni ni como persona pero hay que hay que felicitarlos por esta iniciativa no hay dinero no hay agua pero limpia porque mire esa foto de bullying que estaba ahí pues y papá dios bonito lo de mire esto se ve muy bien de parte del urbano bullying 47 porque la droga no es un secreto para nadie que arropa la mayoría de la juventud y algunos artistas también que cuando se ven en el mundo espérate me apagan la lámpara y ahora yo no me veo en la pantalla qué fue dígame dígame si yo no me estoy porque yo veo a néstor muy iluminado yo me veo aquí ocurre tú estaba iluminada y la mandaste a pagar es la pantalla díganme ustedes allá en sus casas si yo me veo a oscuras porque este rubio que yo me puse para lucirle a ustedes no es para yo estar aquí ha traído problemas yo te digo yo te digo a ti mira yo pienso que demás urbanos de más artistas también porque hay muchos artistas que eran exitosos los años 90 80 que el piquinini si lo abatió lo abatió un poco la alegría como ellos dicen alegría en fundita le ha dañado no pero cabe destacar que en esto la vida que en estos tiempos ya son pocos por experiencias vividas y también por esto que tú dices de artistas en aquellos tiempos que no se valen mucho de este tipo de estupefacientes y cosas pero es una buena iniciativa sobre todo para los jóvenes que son el público de ellos que es a quien ellos les venden su música que tengan esta iniciativa que le den este tipo de consejos que bonito es muy bonito ver eso y con vuelvo y te digo bullying el cariño que le tenemos y su forma de ser y esta iniciativa es entonces que le tomemos un poco más de cariño debe unirse más también lo tira pata voladora de aquí también pueden usar sus redes para evitar el chaquichán de aquí sí sí porque es prudente porque es prudente que ya se acabe que ya se se acabe esa esa monotonía y esa cosa como de vender la droga de vender que yo me fumo bueno eso entonces ya deberíamos ir cambiando esa práctica y qué bonita iniciativa está de bullying ay ay cogerlo ahí que este muchacho bueno a mí me afectan los jóvenes de mi país los jóvenes que yo veo aquí perdiéndose claro y jóvenes contemporáneos míos tuyos que lo hemos visto a canadá no a mí me importa mi país y joven mira pinto rueda durísimo claro pinto señores